No me puedo creer que tengamos que ver los San Fermines con los de Valladolid. Mira este, es el balcón de los abuelos, así que tenemos tanto derecho como vosotros a venir a Pamplona. Se dice Iruña, señora, que esto es Euskal Herria. Hombre, es verdad que algo de vasco sí que tiene esto, ¿eh? Porque los precios para alquilar balcones son de extorsión. Por favor, tengamos la fiesta en paz. Eso, disfrutemos de esta fiesta, que es la más bonita de España. Es una fiesta vasca. Dame, para que quede claro. ¿Qué están estos? Como el año pasado, colgando ilegalmente la bandera del País Vasco. Pues mira, para que se vea que es una fiesta española. A las fiestas españolas las que se pega vuestro rey, que ese no trabaja un solo día en todo el año. Yo no sé por qué te gustan tanto los San Fermines. Tú encajarías más en las fallas, como lo que te gusta es quemar. No empecéis, hemos venido aquí a disfrutar. Es verdad, Manolo, si es que no hay nada más bonito y más español que los toros. Sí que lo hay, la corrupción. Eso sí que es marca España. ¡No es tema! ¡Ya tiene marca España! ¡Ay, Manolo! ¡Que se están haciendo un cóctel molón de esos! Dicen molotov, señora. Esto es calimocho. Me da igual cómo se diga bomba en vasco. ¡Ay, Manolo! ¡Que ya empiezan los violentos! Señora, si eso era el chupinazo. ¡Gola San Fermín! ¡Viva San Fermín! ¡Gola Euskadi a Skatutá! ¡Viva España y viva la Constitución! Por favor, vale ya, que estamos aquí para ver el encierro. A mí el encierro que me gustaría ver es el de este, en Alcalá, Meco. ¡Eso, eso! Que ellos son muy de encierros y de huelgas de hambre. Pues mira, este hambre no va a pasar, porque se va a comer una galleta. A ver, he alquilado el balcón a unos periodistas. Si os comportáis, prometo repartir el dinero, pero por el amor de Dios, no la liéis. Nos encontramos en plena calle Estapeta, un lugar privilegiado para ver los encierros. Una suerte tener un balcón aquí, ¿verdad? ¿Esto para qué televisión es? No será para la vasca, que son proetarras. Yo si no es para la 13TV, no salgo, que luego todo lo manipulan. Eh, la fiesta ha comenzado como cada mañana, con música, con las dianas. ¡Eso somos nosotros, dianas de los violentos! Eh, esto, el ambiente es inmejorable, aquí, en Pamplona. En Iruña, capital de la cuna de los vascos, el reino de Navarra. ¡Uy! ¡Has oído, Maricarmen! ¡No te jode que ahora los violentos son monárquicos! ¡Lo que no somos es unos fachas de fachadolí! ¡Bien, bien! ¡Veo que todos llevan el tradicional pañuelico rojo! ¡Sí, aunque este es más de capuchas! Eh, desde aquí van a poder grabar muy bien a... a los toros. ¡Ah, enfoca ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí tienes un cabestro! ¡Uy! 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 ¡Por favor! ¡Quietos, todos quietos! ¡Quietos, quietos! ¡Por favor, que empieza el encierro! ¡Poder, esto es peor que cuando cubrí el golpe de Estado de Ucrania! Bueno, comienza el encierro y los motos y motas corren por la calle. ¡Ay, Manolo, qué emoción! ¡Deberías correr tú también, que ya tienes experiencia pateando delante de la policía! ¡Parece que hay un toro rezagado que resbala una y otra vez! ¡Ese toro no es Osborne! ¡Es Borbón! ¡Porque no hace más que caerse! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te han cogido alguien! ¡Por su aspecto parece extranjero! ¡Es que los gris no hacen más que molestar! ¡Eso digo yo! ¡Que pintan unos extranjeros verificando la tregua trampa! ¡Ya han pasado! ¡Ha sido una carrera limpia y rápida! ¡Ay, qué emocionante ha sido, Manolo! ¡Qué lástima que haya pasado tan rápido! Tranquila, que todavía nos queda lo mejor. Cantar el pobre de mí. ¡Eso, eso! ¡Pobre de ti! ¡Ah! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¡Ah!